Avala, el INE complace al partido en el gobierno, así como en los tiempos en que Manuel Bartlett era presidente del entonces Consejo Nacional Electoral, se pone a sus órdenes y avala nomás diciéndole, nada más no llames al voto, ¿no? O sea, avala la simulación, de verdad, qué coraje, qué coraje, espero no haber perdido ya, no hayamos perdido ya al INE por completo, porque esto es un descaro, desde luego, una complacencia y una abyección de un órgano autónomo que la sociedad ha salido a defender a capa y espada y que ahora nos defrauda, nos defrauda avalando la simulación que está haciendo Morena, con campañas súper adelantadas, con gastos de recursos públicos, es obvio, y nada más recomendándole, como si en los mítines que están organizando les gritaran, coordinadora, coordinadora, ¿no? No oye el INE, lo que gritan los fanáticos, los acarreados, no oye lo que le gritan al Patanagusto, bueno, a Patanagusto hasta una mentada, ¿no? Bien puesta, pero lo que los fanáticos les gritan no es coordinadora o coordinador, por Dios, es hacerse pendejo, discúlpenme, por parte de los consejeros del INE, ¿qué les dijo López Obrador aquel día? ¿Qué les prometió? ¿Acaso los amenazó? Pues que lo digan, ¿no? Pero es muy evidente, ya lo habían denunciado los exconsejeros, los que antes fungían precisamente como dique y que le estorbaban tanto a López Obrador, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿no? Hoy ya no están, entonces, vamos a tomarlo por asalto y mire, tanto preocuparnos del plan A, del plan B, del plan C y resulta que con un desayuno tuvieron estos hojaldras. De verdad, es que la indignación es demasiada, bajo qué principios el Consejo del INE aprueba, avala esta violación de la ley evidentísima, que no se necesita ser consejero, no se necesita ser docto en legislación electoral para ver lo evidente. ¡Pinche INE, ahora sí que ya!